Hola, muy buenas a todos, soy Neroidiu y hoy estoy otra vez con las crónicas de la triple W. Esta vez nos vamos al evento Génesis del día 23 de septiembre de 2017. Fue hace ya una semana, pero he tenido que estar fuera por motivos personales. Por así, me he dado toda la prisa que he podido a la hora de guionizar y realizar este vídeo. Esta vez estamos ante un evento muy muy sólido, con prácticamente nada que baja de las tres estrellas. Todo consigue estar muy bien de nota, aprueba con nota y eso sí, no tenemos ningún cinco estrellas. Lo siento por todos que aún así cinco estrellas no significa ser perfecto, sino simplemente significa asombrarme suficiente. También es cierto que no doy seis estrellas como Dave Meltzer, así que esto hay que jugar con las normas. Empezamos con el primer combate de la velada, se trata de Francesco Palazzo contra Alex, acompañado de la purga, que acaba en no contesto o descalificación, porque resulta que la purga dice oye, vamos a molestar a estos que vamos a demostrar que somos malos. Muy buen opener que nos vende los motivos y formas de Alex, ya que se está haciendo un nuevo personaje y el séquito de la purga. Si bien está algo falto de espectacularidad de la lucha, pero siendo un opener con carga narrativa bastante bien llevada, se le puede salvar. Se han definido muy bien los personajes, se ha definido tanto a Alex como a su séquito, como unas malas personas que se aprovechan bien. Hay malas personas que no juegan tan sucio, pero Alex es de los que dice que no le importa tener interrupciones en sus combates con tal de intentar ganar él. Aunque tanto así el ganar no le importa tanto como el tener razón, lo cual es un personaje psicológico que puede llegar a hacerlo muy bien si consiguen darle la suficiente cancha para que pueda hacer todo muy poquito a poco y demostrar que es un hijo de perra. Seguimos con un combate de Jason Júpiter contra Junke, que esta vez es el combate de Jason Júpiter que más me ha decidido en bastante tiempo, y tiene una explicación. Es un combate más de wrestling que lo que se suele ver para los openers, es decir, los dos primeros combates. Pero aquí se vieron algunos fallos notables en la primera mitad, donde Jason no conseguía que los movimientos tuviesen la limpieza y la fluidez que suelen tener. Se le veía como a algún que otra voltereta un poco a traspíes, como un suplex un poquito de lado, cuando normalmente él suele recibirlos de una forma muy recta, muy coordinada y muy, 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 muy marcada para que todo salga suficientemente limpio. Sin embargo, el ritmo en sí no ha fallado, son fallos un poco de ejecución, ni de que sea bonito. Y Junke gana de una forma muy invertida, mientras que Júpiter queda en un lugar decente. Pero no puede permitirse mucho más, es un héroe, necesitamos motivos para que le aplaudamos. Es un héroe, tiene que ganar, tiene que vencer a la adversidad. Necesita haber un Gil que gane un poco sucio para poder justificar que pierda, porque ha perdido limpio. No sé, no tiene demasiado sentido, a menos de forma tradicional. Si están buscando otra forma, o que quieran potenciar a Junke, o lo que sea, no me parece mal, me parece correcto. Fue un buen combate, pero Jason Júpiter tiene que perder ya su racha de pérdidas. Tiene que perder esa racha, ya está, tiene que superarla, tiene que acabar con ella. Necesita vencer bien contra un rival medianamente creíble que juegue un poco sucio. Es menos de lo que yo opino. Así que, 3,75 a este combate, pero bastante bien. Seguimos con uno de los héroes de King of Trios, Adam Chase. Le sacó una muy buena promo, en el que él decía que, ¿por qué estamos entrando gratis si él ha luchado en sitios donde se pagan 80 tracas-tracas por entrar? Tiene razón. Oye, si tiene razón, pues tiene razón, no se lo puedo reprochar. Ahora sí, le toca luchar contra Pymros porque dice que ha habido jugarretas con el título, que tiene razón, y Pymros se ha ganado el derecho a intentar ir a ver el título. Que tiene razón, es decir, no puedo abuchear a ninguno de los dos porque, ¿por qué tienen razón? Ya está, es así de sencillo. Ahora sí, muy buen nivel de wrestling por parte de Chase y Pym, especialmente desde el segundo, que es el que se nota que ha marcado el combate, donde no deja de aplicar a base de llenas lechugas, pero Chase se trata bien y casi se da pie a chulearse. Es su personaje, lo hace siempre. Tiene su un tío de, no creo que, 90 kilos, que tiene un tío de 2 metros de 100i, que debe ser eso, porque no lo sé, se me da muy mal calcular todo, y le está matando. Y ahora sí, que bien puede chulearse. Acabó un nuevo contest por intervención de Orion, que se supone que está despedido, pero al menos nos dejó un precioso Piledriver y un motivo para decir pues queremos que Adam Chase luche por el título de una maldita vez y lo sabéis hijos de perra. Y lo saben perfectamente, lo saben desde el mundo, pero quieren que la cosa madure y creen que sea un muy buen combate. Aún así me parece una justificación realmente bien llevada, o Orion ha conseguido marcarse un tanto, porque ha interrumpido a dos promesas muy queridas y consigue el Gilgit que está deseando, lo está deseando y lo está saboreando. Aún así, creo que yo hubiese apostado por avanzar un poco más la historia y que si fuese no contest, fuese entre ellos. No lo sé. Aún así, muy buen combate, seguid a la próxima y queremos ya un combate por el título, o tanto Pimp como Adam Chase. Yo solo digo eso. El siguiente combate, ya después del descanso, nos trae un notable cambio en los títulos, pero no de la forma que todos esperáis. Resulta que sale el padre Paulo y nos dice que somos unos salvajes porque nos gusta el wrestling extremo. Y vamos a admitirlo, nos gusta el wrestling extremo. Nos gusta que de vez en cuando se golpeen con sillas o con mesas. Nos gusta, es divertido. Sin embargo, nos dice que quiere devolver la lucha libre a las raíces, que quiere que todo sea más puritano. Y dice el utilizador Quajim, pues vale, vamos a hacerlo, pero de una forma muy clara. Es del duelo extremo. Ya no es extremo, sino que ahora es el campeonato 24-7, que ahora mismo os explicaré por qué es muy bueno. Pero vamos al combate. Fue muy ágil, bien llevado, Paulo contra Elias, técnicamente bastante, bastante bueno. Pero falta espectacular y que Elias aproveche su biscomica. Es un personaje muy gracioso, se mueve muy bien. Es como Jack Gallagher, pero en español y con una máscara y vestido de Aquaman. Vale, no es como Jack Gallagher, pero es gracioso. Aún así, me gusta cuando usa el Windsor, que a mí eso me encanta y lo sabe. Sin embargo, quiero llevar la atención a que el D-3-7 pasa a ser 24-7 y no va a ser más extremo. Ni tiene sentido que deje de serlo, porque ya se han alcanzado cotas de extremo que no se deberían permitir si no eres la C-ZW. A veces ni eso. Quizá la B-JW se lo permite, pero es la B-JW, así que está mal de la cabeza. Así que, yo se lo dejo eso. Esto nos da un nuevo cinturón que siempre se está poniendo en juego, por dos razones. Siempre que el luchador está en un combate, el título está en juego. Lo cual hace que, por huevos, se haya que defender un título. Y eso está muy bien, quizá para un título menor. Es muy gracioso. Y ahora, lo más importante es que hay redes sociales y hay YouTube. Y pueden perfectamente dar al cinturón un permiso de patata caliente, o el hot podrito que se denomina. Que de vez en cuando se cambia mucho el título para hacer la gracia y tomarlo quizá con un poco de humor para que cualquiera tenga un pequeño momento de ser campeón y expandirse a través de eso. Puede salir muy bien, pero hay que saber darle la suficiente viscómica y la suficiente seriedad. El título hardcore de la WWF ya se tuvo esto. Y hubo muchos cambios entre los días, totalmente justificados y grabados. Si conseguís que los cambios de títulos se suban a YouTube o a las redes sociales, será muy gracioso. Y nos permitirá, no sé, confabular entre show y show, haciendo simplemente un pequeño sketch de... ¿Quién dice? ¿Tres minutos es lo que tarda Joe Ryan en cambiar su título del Iron Man Heavy Metal Weight? Puede ser, sí. Pues por ejemplo, se puede perfectamente hacer como eso, quizá no tan estúpido como que gane un gato o que se pierda en un sueño. Pero yo doy la idea. Coged eso, adaptadlo un poco y ya tenéis oro. Pasamos al penúltimo campeonato por parejas. La WWF, Radical Blikers contra Utopía y Latination. Excepcional coordinación entre los dos. Si bien la estética de golpes en estéreo ya lo he visto por tercera vez consecutiva. Y queda muy bien con el público, pero lo tengo ya visto. No sé, me gustan las sorpresas. Así que, no sé, quizá no me termine de gustar tanto. Sin embargo, le doy muy buena nota por la capacidad de coordinación que hay que tener para esto. Y Latination está a la altura a pesar de que le hemos sacado un bocha media. Y se mantiene el título que sigue en Barcelona un poco más. Han quedado muy bien con el público de Madrid. Pero espero que los títulos se queden de una vez en Madrid. Ya que estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar una pequeña división por parejas. Para aprovechar, que ahí lo sé, un título por parejas. Aún así, muy buen combate. Me ha gustado muchísimo. Pero en los golpes en estéreo ya los tengo vistos. Y a mí me gusta la badalidad. Soy gilipollas. ¿Qué será va a hacer? Acabamos, que no quiero halagarme mucho, con el campeonato absoluto de la triple doble. Rookie contra Kid. Combate intenso como pocos. Mucha carga emotiva que cualquiera diría que Rookie se hacía Gil. Si bien le faltó una historia más allá del hecho de que Rookie ganase el puesto en una batalla. Nos ha faltado un poco de promo de la rivalidad o algo así. Que tienen un YouTube y hay que aprovecharlo. Sin embargo, creo que a nivel de lucha libre poco más se puede pedir. Y más siendo ambos feis. La carga narrativa se nota de que se han pasado las acciones al ring. Bastante al estilo japonés. Lo cual hizo que tuviese debates a pie de ring. Cosa que a mí me encanta. Soy un generoso con esta nota, lo admito. Pero mantener la narrativa en las acciones del ring es complicado de hacer. Y por eso les doy una buena nota. Pero también es complicado de mantener. Así que yo os digo, si vais a intentar este estilo japonés. O sea, en las acciones donde se determine cómo es un luchador y cuáles son sus intenciones. Me parece perfecto. Pero es muy complicado. Y al público igual no le termina de pillar. Os animo a esto. Porque creo que haberlo visto. Y si me he equivocado, que me equivoco mucho. Pues decírmelo. Ahora sí, acabamos con el evento. Me pareció un muy buen show. Bastante sólido en todo. Totalmente recomendable. Y nos vemos el día 14 en level 1. Que lo van a llamar golpe de estado. Porque será el nombre apropiado para estas fechas. Y esta vez level 1 va a la nave central. Y creo, creo que el próximo evento será el 4 de noviembre. Sí, el 4 de noviembre con la triple W. El rostro principal. Así que nos vemos, ya sabéis, día 14 de octubre a las 6. Tabacalera, Metro Embajadores en Madrid. 4 de noviembre a la misma hora. Nos vemos ahí y muchísimas gracias a todos.